Me le pones poquita granola, amaranto y sin plátano. Sin plátano, porque a mí me da muchísima alergia. Oye, dame un segundito, dame un segundito. ¡Claudio! ¡Claudio, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto saludarte! Sí, Lucía, ¿cómo has estado? Increíble. ¿Y Cintia? Fíjate que nos divorciamos. Ay, ella es increíble. Deberías de cuidarla mucho. Es una tipaza. Me cae increíble. Sí, yo por eso pienso todo el día en ella, ¿no? Todo el día, todos los días, a todas horas. Oye, ¿y los niños qué tal? ¿Cómo están? Es uno. Se llama Miguel. Ay, ese niño es encantador. Miguel. Ay, ese boduquito hermoso. Dan ganas de darle muchos besos. Es simpaticísimo. Ahorita está en una etapa rara en donde está quemando todos sus juguetes. Sobre todo los que se parecen a mí, porque me culpa por el divorcio y me odia. Ay, no, es hermoso. Los niños son divinos. Disfrútalos mucho. Oye, pero te veo más delgado. ¿Te pusiste a hacer ejercicio? Yo creo que es la depresión. Es padrísima. Disfrútala mucho. Oye, pero ya estás saliendo con alguien, ¿no? Fíjate que hoy es la primera vez que salgo de la cama, ¿no? Después de la separación. Ha sido bien complicado, ¿no? Estar en el departamento que huele a soledad, a desolación, a tristeza y, pues, a ella, ¿no? Todo huele a ella. No, ya estás listo para conocer chavas nuevas. No, ahorita estoy más concentrado en respirar. Ay, es padrísimo. Es padrísimo respirar. Oye, pues, ahorita que te veo deberíamos ir a cenar, ¿no? Estaría padrísimo. Ok, pues, deja que se me quiten las ganas de matarme y te busco. Órale, va, me parece perfecto. Sí, pásame tu celular para que te pueda marcar. Cuídate muchísimo, Claudio. Pero me marca, ¿sabes? Sí, es que no tengo tu número. Y salúdame mucho a Cintia, le mandas un besote. Es que ahorita no puedo darle besos por lo del abogado, que ya nos puso restricción de... Bueno, igual le puedo dar un beso a una foto que tengo ahí y ya. O sea, es como lo mismo, ¿no? Pues, es así.